editado por tu audionovela Ansuke. Capítulo 141. Mudarse. Uno de ellos llevaba la misma armadura que Wu Qin Shan, mientras que los otros dos usaban una armadura gris blanca con patrones azules. Esos son los conjuntos de armadura estándar de Yu Wu Chaplin, un paso más bajo que Xiao Qi Chaplin, pero sigue siendo un rango militar bastante alto. Como todavía hay algo de tiempo, los cuatro se sentaron en círculo y se presentaron. Li Chu Chen, secta de la bestia espiritual Zhang Fang, secta West Mountain Sword Bai Yaidong, secta Yao Guan Gu Qin Shan, secta Bai Hua después de que los cuatro se saludaron, Bai Yaidong fue el primero en mirar a Gu Qin Shan y sonrió. El hermano mayor Leng me ha hablado mucho de ti eres el hermano menor de Leng Tian Xin. Qué afortunado, podemos cuidarnos el uno al otro entonces Gu Qin Shan le devolvió la sonrisa. Los tres eran muy jóvenes, parece tener unos 20 años, Zhang Fang Li Chu Chen estaban en el pico perfecto de Foundation Establishment, mientras que Bai Yaidong es la última etapa de Foundation Establishment. Gu Qin Shan tenía el cultivo más bajo y era el más joven. Pero nadie se atreve a menospreciarlo. Los tres eran personas que llegaron al reino del establecimiento de la fundación a una edad temprana, además de acumular lentamente mérito militar para alcanzar su rango actual, todos y cada uno de ellos en cualquier otro lugar serían considerados genios entre los genios. El hecho de que Gu Qin Shan sea capaz de convertirse en un capellán Xiaoki significa que tiene la habilidad y el temple reales para llegar a donde está. El mérito militar no miente. Sin mencionar que es un discípulo de Baiyua Saint. Tan inteligentes como son, todos sólo necesitaban un segundo para comprender el mejor tratamiento para darle. Li Chu Chen miró a Gu Qin Shan y apretó el puño. Entonces eres la famosa espada 15 todos se rieron ligeramente, obviamente el asunto que sucedió en el examen semestral se ha extendido bastante. La secta Baiyua, discípulo directo de un santo, el joven cultivador de espadas, es una figura bastante famosa recientemente. Zhang Fang preguntó. Compañero buscador de Daogu, vi que fuiste a la tienda Merit, parece que tienes algo de cosecha. Gu Qin Shan lo miró. Era el mismo capellán Xiaoki que Gu Qin Shan, un rango más alto que Baiyai Don y Li Chu Chen. Así es, antes de ser parte de la Legión de Vanguardia, así que compilé lo que sé de los demonios y lo envié, admitió Gu Qin Shan refrescante. Las expresiones de las tres personas cambiaron ligeramente. Ah, entonces la espada 15 en realidad pertenecía a la Legión de Vanguardia. Ese lugar es donde la batalla fue la más feroz, poder regresar desde allí en una sola pieza ya es bastante impresionante. Simplemente hay demasiados demonios, demasiados tipos. Sus características y ataques son tan variados que ocurren situaciones inesperadas muy a menudo, lo suficiente como para volver locos a los cultivadores. El hecho de que Gu Qin Shan obtuviera Merit al compilar características de monstruos significa que lo que informó debe ser cierto, de lo contrario no pasaría por alto a todos los grandes cultivadores en la tienda Merit. Zhang Fang luego dijo. Ya que conoces las características de los monstruos, tendremos que molestarte en el camino. Estas palabras fueron muy bien dichas, porque claramente está dejando que Gu Qin Shan sea el líder, pero el tono es que lo está molestando. De los cuatro, solo Gu Qin Shan y él eran capellanes de Xiao Qi. Dado que Zhang Fang ha renunciado al puesto, el líder solo puede ser Gu Qin Shan, porque no hay forma de que dos capellanes de Yu Yu comanden a dos capellanes de Xiao Qi. El hermano menor de Leng Tian Xin, Bai Yaidong, fue el primero en aceptar, luego Li Chu Chen también lo siguió. Solo así, se ha formado una fiesta temporal. Un cultivador de guardia fue y les dio a los cuatro el salario de este mes por adelantado. Los capellanes Xiao Qi obtienen alrededor de 300 piedras espirituales de bajo nivel, mientras que los capellanes Yu Wu obtienen 200. Zhang Fang puso las piedras espirituales en su bolso y dijo. No tenemos idea de cuando podemos perder nuestras vidas, así que debo gastar el dinero que tengo. Cuando lleguemos al campamento, invitaré a todos aquí a una ronda de bebidas. Gu Qin Shan terminó de ponerse su armadura, sonrió y dijo. Después de tu regalo, será mío. Todos se rieron a carcajadas, creando una atmósfera armónica. En este momento, un cultivador de guardia vino y llamó. Gu Qin Shan, Zhang Fang, Li Chu Chen, Bai Yaidong, prepárate para mudarte Roger. Sus expresiones se volvieron serias, la relajación de antes desapareció sin dejar rastro. Los cuatro caminaron rápidamente y entraron en la tienda del general. Un general con armadura dorada los miró y dijo. Ustedes son todos los fundamentos de la fundación aquí, entonces hay un lugar perfecto para ustedes. Él ordenó. Los cuatro de ustedes deberán salir al campamento Butter Valley, mudarse de inmediato, no cometer ningún error. Luego les dio una flecha con runas, diciendo. Esta será tu única decreto flecha, no la uses a la ligera Roger. Los cuatro apretaron los puños. Gu Qin Shan recibió la flecha y la metió en su bolsa. Dejando el puesto avanzado, todos sacan a sus bestias espirituales y vuelan. Unos diez minutos después. ¿Cuánto tiempo más podemos volar? Preguntó Zhang Fang. Una vez que hayas entrado en el campo de batalla, cualquier criatura voladora es un objetivo vivo para que los demonios golpeen, a menos que sean un gran cultivador, nadie se atreve a volar sin pensarlo. Revisando el mapa, Gu Qin Shan respondió. Entraremos al campo de batalla después de cien millas, después de eso debemos aterrizar y continuar a pie entendido. Todos asintieron y respondieron. Todos guardaron silencio, sus expresiones se volvieron frías. Están a punto de entrar en el campo de batalla. Después de un tiempo, Gu Qin Shan agitó su mano. Tierra aquí todos aterrizaron juntos. Frente a ellos había un valle de bosque verde, delicioso y vasto, pero no hay un solo sonido de pájaros o insectos. Era como si el valle mismo hubiera perdido la vida. Gu Qin Shan agarró el aire y lo olió. No hay esencia de muerte en los últimos tres días, informó. Esta parece ser su habilidad o taumaturgia elegida por Dios, pero nadie se molestó en preguntar. Ninguna esencia de la muerte significa que no ha habido batallas a gran escala. Todos se relajaron un poco. Gu Qin Shan luego dijo. Vamos a conocernos primero, de esa manera es más fácil delegar roles eso es razonable, soy un elementalista, raíz del agua segunda etapa, respondió Bai Jai Dong. Aunque somos una secta espada, mi experiencia es con la lanza, dijo Zhang Fang. Soy un domador de bestias espirituales, tengo algunas bestias espirituales para explorar, aparte de eso sé un poco de artes marciales, respondió Li Chu Chen. Gu Qin Shan asintió y dijo. Soy un cultivador de espadas luego los asignó rápidamente. Seré la vanguardia, Zhang Fang en la parte de atrás. El hermano Chu Chen debería liberar algunas bestias espirituales para explorar nuestra izquierda y derecha, así como una para explorar justo detrás de mí. Bai Jai Dong estará en el medio, para ayudar a todos los lados todos respondieron al mismo tiempo. Entendido esa es la mejor manera de asignarlos. Li Chu Chen también suspiró aliviado. Su mayor temor es encontrarse con un superior que no entiende cómo funcionan las cosas y le ordena a su bestia espiritual que explore al frente. Las bestias de tipo caza no son adecuadas para explorar, y las bestias de tipo exploración no pueden salir al frente. Porque si alguna vez se encuentran con un demonio poderoso, será comido de inmediato, sin poder ser de ninguna utilidad. Es muy difícil domar y criar una bestia espiritual, por lo que si alguno de ellos muere inútilmente, el domador se sentiría herido. El mejor lugar para las bestias espirituales es en el medio, ya que será fácil para ellos adaptarse y estar adelante o atrás cuando la situación lo requiera. La mejor manera de usarlos es dejar que las espíritus de tipo luchador salgan después de que comience la lucha. Sosteniendo la espada de la tierra en la mano, Gu Kim Shan los condujo a través del bosque. Al ver su expresión fría y actuar sin dudarlo, los otros tres también pudieron relajarse un poco y lo siguieron. Dos horas después. Los cuatro estaban descansando un poco. Manteniendo nuestra velocidad actual, llegaremos al campamento Butter Valley mañana al mediodía, dijo Gu Kim Shan. Puedes seguir como hoy, seguiré tu ejemplo. Zanfang se cruzó de brazos y habló. Li Chuchen y Bai Yaidong asintieron. Durante el viaje, independientemente de marchar o explorar, Gu Kim Shan demostró ser un soldado de primera línea extremadamente experimentado. El resto de ellos aquí también provenía de la primera línea, por lo que fue ahora que lo aceptaron por completo. Muy bien, seguiré con los arreglos después de esto. Gu Kim Shan no actúa humildemente, solo dijo con calma. Originalmente fue un comandante táctico en la vida pasada, por lo que su experiencia peleando con demonios no se queda atrás de nadie, el viaje en este momento fue simplemente él siguiendo viejos hábitos. Después de comer sus raciones, los cuatro continuaron su camino. Mucho tiempo después, finalmente salieron del bosque y entraron en una vasta pradera. Alto. Gu Kim Shan se detuvo de repente. Él entrecierra los ojos y mira a su alrededor. Podía sentir un leve aroma a energía espiritual que se disipaba en el aire. Podría ser que hubo una batalla en esta área de pastizales. Las tres personas lo escucharon y también se detuvieron. ¿Qué pasó? Li Chuchen puso su mano sobre la bolsa de bestias espirituales y preguntó en voz baja. Compañero buscador de Dao Bai, por favor verifique de nuevo Gu Kim Shan habló en voz baja. Al escuchar eso, Bai Yai Dong tomó un puñado de aire y lo olió. La esencia de la muerte no es muy pesada, pero el olor a sangre si lo es, también hay un fuerte hedor a demonios, en esa dirección apuntó hacia las praderas. Capítulo 142. Talani. Gu Kim Shan tocó la hierba y miró en esa dirección. Las otras tres personas estaban intercambiando miradas, Zhang Fang no pudo evitar preguntar. ¿Qué hacemos ahora? Conociendo a los demonios tan rápido, y bajo circunstancias desconocidas, los tres estaban un poco vacilantes. En este camino, los demonios de más alto nivel probablemente estén alrededor del pico perfecto de Foundation Establishment, o la primera etapa de Golden Core. Este lugar todavía estaba bastante lejos de la línea del frente, por lo que la mayoría de los demonios poderosos que acechan por aquí ya han sido limpiados por grandes cultivadores. Pero dado que incluso los grandes cultivadores tienen sus límites, todos alcanzaron ese límite después de lidiar con algunos demonios en torno a su propia fuerza. Entonces, después de su limpieza, fue el turno de los cultivadores del reino Golden Core y Foundation Establishment para ocuparse del resto. Supongo que los demonios están usando la ventaja del número para rodear y reducir al otro grupo poco a poco. Iban diciendo eso, Gu Kim Shan rápidamente corrió hacia adelante. Los otros tres quedaron atónitos y no podían creer que Gu Kim Shan ya hubiera tomado una decisión solo después de unas pocas respiraciones. Zhang Fang se echó a reír. Ah, todavía no hemos llegado al campamento y ya hay una cosecha. Al tocar su bolsa de inventario, sacó una lanza grande, la colocó en su hombro y siguió a Gu Kim Shan. Entonces vámonos diciendo eso, vaya y don sacó una daga azul brillante y siguió su ejemplo. Fue solo cuando los otros tres fueron bastante lejos, dejando a Li Chu Chen solo que golpeó su bolsa de bestias espirituales para dejar salir un tigre blanco de ojos azules. Acostado sobre la espalda del tigre, gritó. Espérame. El tigre blanco de ojos azules corrió rápidamente tras ellos. Li Chu Chen luego apresuradamente bajó la cabeza, susurrando al tigre. Corre un poco más lento el tigre dejó escapar un rugido bajo, aún siguiéndolos, pero redujo su velocidad poco a poco. Gu Kim Shan ya estaba corriendo lo más rápido que pudo, pero sintió que no llegaría a tiempo, por lo que tocó su bolsa de bestias espirituales y soltó la grulla de cielo persiguiendo Flame Cloud. Mayor, por favor grazna, dijo. Nube de llamas persiguiendo a Skitran le lo miró un poco vacilante, pero todavía graznaba. El graznido de una grúa viajaba muy lejos en las vastas praderas. Efectivamente, cuando el sonido llegó a esa área, las ondas de energía espiritual se emitieron nuevamente, casi como si arriesgaran sus vidas para lanzar hechizos. Muy bien, ahora tenemos que volar bajo, cerca del suelo, rápidamente. Gu Kim Shan saltó sobre la nube de llamas persiguiendo la espalda de la grúa del cielo. La grúa abatió sus alas con fuerza, se convirtió en una nube en llamas mientras volaba por los pastizales. Su velocidad es muy impresionante, ya llegó al lugar en solo unas pocas docenas de respiraciones. Gu Kim Shan se paró en la espalda de la grúa, extendiendo su vista. Todo lo que pudo ver fue una gran horda de demonios rodeados de unos pocos cultivadores ensangrentados, mientras se paraban espalda con espalda, haciendo todo lo posible por sostenerse. ¿Son ellos? Gu Kim Shan se sorprendió, luego se preocupó. Los cultivadores rodeados eran las cinco hermanas que Ningyue Shi trajo consigo durante el examen del semestre. Frente a ellos había un monje con un solo brazo, ensangrentado por todas partes, que todavía cantaba la escritura del Buda Dalani, usando capas sobre capas de luz dorada para bloquear a los innumerables demonios. Al ver que alguien se ha acercado, sus ojos se iluminaron nuevamente. Cuando sus ojos se encontraron, inmediatamente entendieron la situación de la otra parte. El corazón de Gu Kim Shan se hundió, gritando, ¡Aguanta! Cuando el monje vio su figura preocupada, sonrió suavemente. Haciendo una serie de sellos manuales, correó, ¡Om amenajón dad kabla! Esta fue una especie de escritura de Buda Dalani. Todos los Dalani son muy poderosos, pero no puedes cultivarlos sin ser budista. Cuando terminó su canto, numerosas espadas doradas se levantaron del suelo, bisecando a todos los demonios que intentaron acercarse. Las espadas flotaron en el aire después de que mataron a todos los demonios, si se acercaban más demonios, automáticamente se moverían y les cortarían la cabeza. Al ver una habilidad tan poderosa, todos los demonios estaban un poco asustados. Ellos encogieron sus cuerpos, no queriendo acercarse demasiado. Después de cantar, el monje cerró los ojos, pareciendo caer en un sueño tranquilo. Sus ondas de energía espiritual desaparecieron repentinamente. Él murió. Gu Kim Shan notó el cambio y no pudo evitar bajar la cabeza en silencio. Todavía estaba un paso demasiado tarde. Soltando la espada de la tierra, inmediatamente se fundió en el aire y desapareció. En cambio, Gu Kim Shan agarró la lluvia nocturna en su mano. Acaba de entrar en el campo de tiro de Night Rain en este momento. Fuego rápido. Reading Wind. Numerosas flechas volaron hacia la capa exterior de demonios. Todos golpearon, mientras los demonios chillaban antes de morir. Pero simplemente hay demasiados demonios, simplemente no puede matarlos a todos en una situación tan apresurada. Gu Kim Shan luego cambió este título de Capellan Xiaoqi por el título de la espada 15 agarrando una flecha asesina del demonio, la arrojó sobre la lluvia nocturna. Bombardeo. Tirador de primera. Habilidad de título. Sound Shock. Las tres habilidades activadas a la vez. La flecha asesina del demonio se convirtió en una franja negra de sombra y salió disparada de la lluvia nocturna. Boom. Este disparo atravesó las numerosas capas de demonios, golpeó con precisión y aplastó al demonio de la llama carmesí más fuerte entre todos, continuaron volando. Las innumerables olas de demonios fueron atravesadas por este disparo e hicieron un agujero gigante en su formación. El sonido penetrante del alma hecho por la flecha asesina del demonio también afectó a los demonios circundantes, inmovilizándolos. El cerco se detuvo por un momento. Fue ahora cuando las numerosas espadas doradas en el suelo finalmente se dispersaron. Gu Kim Shan usó el agujero abierto por él mismo para entrar en la refriega. Tan pronto como lo hizo, Gu Kim Shan hizo tres cosas. Puso la grúa blanca en la bolsa de la bestia espiritual, guardó la lluvia nocturna en su bolsa de inventario y cambió su título a Capellam Xiaoki. Gu Kim Shan agarró la espada de la tierra en su mano, corriendo como un lobo hambriento hacia el demonio más cercano. Tener que ver morir al monje justo frente a él porque estaba demasiado lejos hizo que su mal genio fuera aún peor. Muere, todos ustedes. La espada de la tierra con su golpe de 60,000 toneladas fue balanceada en su mano, creando imágenes secundarias. Con el aumento de la velocidad de ataque, los demonios no podrían seguir la trayectoria de la espada de la tierra. Con su armadura negra, Gu Kim Shan no se detuvo y simplemente corrió hacia adelante. Dondequiera que pasaba, las extremidades demoníacas volaban, los huesos se rompían, la sangre brotaba. Clam clam, tintineo, clam, tintineo. La represalia de los demonios también cayó sobre su cuerpo. Pero Gu Kim Shan los ignoró a todos, la única razón por la que incluso usó esta elegante armadura en primer lugar fue para asegurarse de que pudiera concentrarse completamente en matar. Crack. Hubo una grieta en una de las sombreras. Gu Kim Shan todavía no retrocedió cuando la espada de la tierra se balanceó sin espacio para descansar, cualquier demonio que se encuentra con la espada fue fácilmente atravesado sin fallas. El cuerpo de Gu Kim Shan siguió la espada, rodeando el cerco, donde los demonios se apresuraban, él iría allí para cortar todo antes de que pudieran. Teniendo tal poder de lucha bloqueándolos, los cultivadores rodeados finalmente sintieron que habían escapado de la situación mortal. Es el hermano mayor Gu. Es el hermano mayor de la secta Bayu Agu. Las cinco cultivadoras femeninas gritaron de alegría. Siendo salvo justo cuando sientes que estás a punto de hacer esto, este tipo de alegría es suficiente para seguirte hasta el final de tu vida. No bajen la guardia, protéjase, gritó fríamente Gu Kim Shan. Las cinco cultivadoras se quedaron atónitas, pero recuperaron sus sentidos y rápidamente se pusieron de pie espalda con espalda, una vez más entrando en modo batalla. Pero no pudieron evitar robar miradas a Gu Kim Shan. Todo lo que vieron fue al frenético Gu Kim Shan corriendo hacia los demonios, matándolos como si fueran vacas inútiles, casi quitándoles la atención. Gracias a que bloqueó la mayoría de los ataques, su presión disminuyó considerablemente. Desde muy lejos, llegó otra voz masculina. Me preguntaba por qué corrían tanto, así que es porque querían salvar a las damiselas en apuros. ¡Bum! El cerco del demonio estaba siendo desgarrado una vez más. Un cultivador masculino que llevaba la misma armadura de capellán Xiao Qi y llevaba una lanza larga, entró en la batalla. Capítulo 143. Decreto flecha. Toma la izquierda. Iré a la derecha. Gu Kim Shan rápidamente dividió los roles. ¡Ock! Respondió Zanfang en voz alta. También es un capellán Xiao Qi, además, estaba en el pico perfecto de Foundation Establishment, tan pronto como comenzó a usar su lanza Secretars, la presión sobre Gu Kim Shan disminuyó a la mitad. En este momento, desde fuera del cerco, capas sobre capas de hielo comenzaron a brotar del suelo, congelando a los innumerables demonios en su lugar, inmovilizándolos. Puedo mantenerlos durante cinco respiraciones, enloquecer. Se escuchó la voz de Bai Aydon. Ok. Los ojos de Gu Kim Shan y Zanfang se iluminaron y comenzaron a usar sus movimientos ocultos más fuertes. Arte secreto, corte de flujo de agua. Secretar, dragón de Abin Montan. Una espada y una lanza se convirtieron en dioses de la muerte que cosechaban la vida, aplastando a la horda de demonios. Como una picadora de carne, los dos rodearon al grupo de cultivadoras una vez, eliminando a todos los demonios cercanos. Corriendo a toda velocidad, solo se concentraron en matar a los demonios, por lo que cuando sus ataques chocaron entre sí, emitió un sonido sordo de Ban. Afortunadamente, sus armaduras eran resistentes, sin mencionar que contenían formaciones en miniatura para disminuir la fuerza del impacto, por lo que salieron ilesos. Podemos ir de nuevo, dijo Gu Kim Shan mientras miraba a la horda de demonios todavía congelados en una capa blanca de hielo. Entonces vamos Zanfang sostuvo su lanza con fuerza. B. Gritó Gu Kim Shan, con la espada de la tierra en alto en su mano. Cambiaron de lugar, una vez más usando todo su poder. Arte secreto, crescente slash. Arte secreto, columpio de cola de dragón. Una luna creciente y un dragón revoloteante entraron repentinamente en medio de los demonios, rápidamente mataron a los demonios en un radio de unos pocos metros antes de regresar a sus posiciones. Muy buenas técnicas de lanza, dijo Gu Kim Shan. Tu espada es la misma Zanfang se rió a carcajadas. Los dos tomaron las alas izquierda y derecha para proteger a las cultivadoras, asegurando que no hubiera más demonios vivos en las inmediaciones. El resto de los demonios que estaban lejos vieron que las cosas no iban bien, así que se dispersaron y corrieron. Fue ahora que llegó Lichu Chen, solo lo persiguieron un poco más antes de reagruparse. Fueron delante del cadáver del monje. Suspirando con pesar, Gu Kim Shan lo enteró. Después de eso, todos se sentaron y comenzaron a descansar. Las heridas en ustedes no son leves, ¿por qué no usan píldoras curativas para la recuperación? Preguntó Gu Kim Shan. Lo hemos usado todo en el camino, respondieron las cultivadoras. Gu Kim Shan luego sacó sus propias píldoras y se las dio a las cultivadoras. Él dijo, deberías recuperarte primero. Lichu Chen, Bai Yai Dong, ustedes dos están atentos. Zanfang y yo necesitamos meditar un poco roger los tres cultivadores masculinos respondieron. Todos intercambiaron miradas. Zanfang todavía estaba bien, ya que era un poco más lento, no recibió muchas heridas. Pero la armadura de Gu Kim Shan estaba llena de marcas de arañazos por varios demonios, sus sombreras ya estaban rotas y rotas, revelando un hombro musculoso ensangrentado. Mirando un poco, el entorno estaba lleno de pedazos de cadáveres de demonios y sangre, sin embargo, ni una mota podía entrar a cinco pasos de las cultivadoras. Se dieron cuenta de inmediato. El cultivo de la espada de este tipo fue extremadamente aterrador, no es de extrañar que sea un capellán Xiaoki a una edad tan joven. Después de dudar un poco, Gu Kim Shan decidió no enviar un talismán de comunicación a Ningyue Shi. En primer lugar, las cultivadoras aquí ya están a salvo, en segundo lugar, Ningyue Shi podría estar en medio de algún tipo de misión, si estaba distraída e incapaz de alejarse, podría afectar su rendimiento. Media hora después. Las heridas de las cultivadoras se han cerrado. Gu Kim Shan preguntó. ¿Por qué están todos aquí? Liu Kim Yan fue el que sufrió la herida más leve y dijo. Nos escapamos de Butter Balle y Cam y fuimos perseguidos hasta aquí. Gu Kim Shan y Zanfang estaban sorprendidos. Zanfang preguntó. ¿Qué pasó con Butter Balle y Cam? La cara de Liu Kim Yan mostró miedo mientras hablaba. Todos los demonios entraron en un frenesí y atacaron el campamento sin preocuparse por sus vidas. Realmente no podríamos continuar. Los fríos ojos de Zanfang se suavizaron mientras miraba a Liu Kim Yan, diciendo. No se asusten, estamos aquí ahora. Liu Kim Yan pudo sentir su buena voluntad, levantando la cabeza para ver que llevaba un conjunto de armadura de capellán Xiaoki, sintiéndose un poco más aliviado. Es muy difícil hacer una contribución en el ejército, todas las chicas aquí solo eran soldados, el hecho de que él fuera un capellán Xiaoki significa que debe haber pasado por muchas batallas sangrientas, una persona realmente capaz. Liu Kim Yan asintió con gratitud. Al ver su reacción, Zanfang sonrió. Gu Kim Shan contempló por un momento, y de repente preguntó. ¿Cuando atacaron el campamento, cómo eran los demonios más fuertes? Liu Kim Yan recordó por un momento, luego dijo. Había demasiados demonios y estaba asustado, así que no noté ninguno que fuera excepcionalmente fuerte como cayó el campamento. Preguntó Gu Kim Shan nuevamente. Las formaciones defensivas que habíamos perdido repentinamente poder uno por uno, después de eso incluso la formación de ataques se volvió loca sin el apoyo de las formaciones, los demonios solo necesitaban un ligero empujón para romper el campamento. Gu Kim Shan escuchó y pensó un poco más. En una guerra a gran escala, las formaciones siempre han sido el medio de defensa más fuerte que tuvo la humanidad. Si no pueden romper las formaciones, los demonios no pueden entrar en combate cuerpo a cuerpo con los cultivadores y convertirse en objetivos de carne viva. Debido a eso, los demonios han pensado en cientos y miles de formas desde los primeros días de la guerra para sabotear las formaciones de la humanidad. Así que no puede precisar exactamente qué método usaron esta vez. Todo lo dicho, Gu Kim Shan no es un usuario de formación, incluso como un regresador del futuro, no puede adivinar sin pistas. Tiene que ver las placas de formación en el campamento para hacer una suposición educada. Después de pensar un poco, Gu Kim Shan golpeó su bolsa de inventario y sacó la flecha del decreto. Lo infundió con su energía espiritual. Se escuchó un chillido agudo cuando una luz verde voló hacia arriba, visible desde lejos. Unos minutos más tarde, un taoísta llegó montando su bestia espiritual. La presión espiritual que emitió se sintió sólida, por lo que las cultivadoras heridas no pudieron resistirse y se arrodillaron rápidamente. Después de darse cuenta de eso, el taoísta se retractó de su presión espiritual. Solo obtienes una sola flecha de decreto, a menos que sea una situación grave, definitivamente no puedes usarla sin razón, ¿no lo sabes? Cuestionó estrictamente el taoísta. Gu Kim Shan le contó la situación, mientras que las cultivadoras lo respaldaron. La expresión del taoísta se atenuó. Saca tus insignias, primero las echaré un vistazo, ordenó. Todos tomaron y arrojaron sus insignias flotando en el aire. Los taoístas primero miraron las insignias de las cultivadoras. Una insignia puede registrar la cantidad de demonios que su dueño ha matado, pero solo los cultivadores humanos de alt rango pueden verificarlo. H.M., ustedes son discípulos de la secta del límite del cielo, de hecho, han matado a bastantes demonios en el camino, la expresión del taoísta se aflojó. Luego miró las insignias del grupo de Gu Kim Shan, luego miró estrictamente a Li Chu Chen. Li Chu Chen bajó la cabeza, ambas piernas temblando. Les devolvió las insignias y dijo. Los dos capellanes de Xiao Qi reaccionaron a tiempo para salvar a tus aliados, cinco méritos cada uno. Vaya y Dongun mérito los tres se alegraron. El mérito militar es el tipo de recompensa más práctico. El taoísta ordenó. Muy bien, todos ustedes se mudan al sur, hay un general estacionado en el campamento. Estarás temporalmente estacionado allí hasta nuevos pedidos. Roger el taoísta asintió y voló hacia el campamento de Butter Valley. ¿Qué reino es él? ¿Podrías decirlo? Preguntó Zhang Fang. Está demasiado lejos de nosotros, así que no puedo hacer una lectura precisa, creo que probablemente sea un ascendido, pensó Gu Kim Shan y respondió. Vamos, suspiró Zhang Fang, primero tenemos que llegar al campamento para que el grupo de mujeres cultivadoras descanse bien, vámonos de inmediato. Incluso cuando lo decía, la expresión de Gu Kim Shan era un poco incómoda. Capítulo 144. Precaución. Esta vez, Li Chu Chen estaba muy ansioso por ayudar, llamando de inmediato a algunas bestias espirituales para que llevaran a las niñas heridas sobre sus espaldas. El grupo se movió rápidamente hacia el campamento militar marcado en el mapa. Unas pocas horas de carrera más tarde. Las heridas de las mujeres cultivadoras aún no estaban completamente curadas, por lo que incluso sentadas en las espaldas de la bestia espiritual, el viaje las agotó a todas, algunas de sus heridas incluso se reabrieron. Gu Kim Shan no pudo evitar que el grupo se detuviera. Ya se acercaba la noche. Mirando a su alrededor, Gu Kim Shan eligió un área sin viento y estableció el campamento con una placa de formación. Sin un usuario de formación real aquí, solo podrían emplear placas de formación de un solo uso para establecer una matriz defensiva. Ordenó a todos. Descansemos aquí por el día. Viajar mientras está agotado en medio de la noche no es aconsejable. Recibiremos víctimas si hay ataques furtivos. Continuaremos mañana al amanecer Li Chu Chen, tienes a tus bestias espirituales cuidando de nosotros. Vaya y Dong, coloca algunas trampas alrededor. Zhang Fan, todavía tienes fuerza, así que ve a buscarlo, ten cuidado y ustedes, chicas, simplemente siéntense y recupérense al escuchar sus órdenes alto y claro, todos hicieron lo mismo. Después de que los cultivadores masculinos se fueron, Gu Kim Shan se dio la vuelta y le preguntó a Liu Kim Yan. ¿Puedes recordar un poco más específicamente? ¿Cómo fracasaron las formaciones en el campamento? Liu Kim Yan recordó profundamente por un momento, luego dijo. Ahora que lo pienso, las primeras formaciones que tuvieron problemas fueron las dos formaciones defensivas más importantes debido a que el resto de las formaciones seguían funcionando bien, todos no le prestaron demasiada atención. Gu Kim Shan preguntó. ¿El campamento tenía usuarios de formación? Lo hubo, pero se durmió y no se despertó por mucho que lo llamáramos donde está ese usuario de formación ahora. Después de que el campamento se rompió, fue decapitado por el general del campamento estaba despierto cuando lo mataron. ¿Él era dijo algo? Estaba gritando que era inocente, pero en ese momento, todos lo maldecían por la batalla perdida, y el general que lo mató siguió la ley militar, por lo que nadie intentó salvarlo. Los ojos de Gu Kim Shan brillaron ligeramente. Muy bien, adelante y descansa HM, gracias por salvarnos es mi deber, no es necesario pensar demasiado en ello. Cuando terminaron de hablar, Li Chu Chen regresó. ¿De qué estabas hablando? Preguntó con indiferencia. Liu Kim Yan estaba a punto de responder, pero luego escuchó a Gu Kim Shan enviarle su voz. Estábamos hablando de cómo se rompió mi hombrera Liu Kim Yan no es una chica tonta, por lo que rápidamente procesó lo que dijo y actuó un poco enojado. Estábamos hablando de qué hacer ahora que la hombrera del hermano mayor Wu está rota para ella, Gu Kim Shan es un discípulo de Saint, un amigo de su hermana mayor y su salvador de vida, por lo que es muy confiable. Si está siendo tan cuidadoso, entonces debe tener sus razones, ella solo necesita seguirlo. Li Chu Chen exhaló y exclamó. Espada 15, realmente eres tan respetable como dicen los rumores, matando demonios como un tigre frenético. Gu Kim Shan no respondió a eso, solo tocando su bolsa de inventario para sacar una olla grande y negra. Vayaidon y Zanfang también regresaron justo a tiempo para ver eso, Zanfang preguntó con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Preparando la cena Gu Kim Shan esquivó el tema anterior, mi hermano mayor preparó algunos platos de alcohol que solo necesitan ser calentados para ser comidos, ustedes seguramente tienen suerte. Vayaidon preguntó. ¿Tu hermano mayor, el mujeriego, King Xiaolou? Gu Kim Shan respondió. Ese es el Li Chu Chen tragó saliva, murmurando. Entonces es él, entonces realmente tenemos suerte. Todos calentaron la comida dentro de la olla, luego los vertieron en tazones para todos. Zanfang le dio a Liu Qingdian una porción, diciendo. Ustedes chicks todavía están heridas, así que coman un poco más gracias. Liu Qingdian se sonrojó un poco, apenas capaz de levantar la mano y aceptó el cuenco. Ella es la que está menos herida entre las chicas, pero incluso levantar un dedo fue difícil para ella. Sin mencionar al resto de las cultivadoras, a algunas de ellas les resultó difícil incluso sentarse erguidas. Con ellos así, realmente no había más remedio que descansar por la noche y resolver las cosas más tarde. Después de que todos comieron la comida en silencio y se prepararon para descansar, Gu Kim Shan dividió al grupo en turnos para la guardia nocturna. Li Chu Chen y yo vigilaremos hasta la medianoche, Zanfang y Bai Aidong tomarán el turno de medianoche al amanecer. Todos asintieron. Los métodos de Gu Kim Shan son rápidos y flexibles, sin mencionar que fue el primero en saltar a los demonios sin dudarlo, ya que ya habló, nadie más lo rechazó. Dos personas por un turno, ¿cómo nos separaremos? Preguntó Bai Aidong. Una persona cada uno en la parte delantera y trasera del campamento. Está prohibido dejar su publicación sin permiso, si sucede algo, debe informar de inmediato. Después de todo, tenemos tantos heridos aquí, se recomienda precaución, dijo Gu Kim Shan. Si alguien viola las reglas, trataremos con él a través de la ley militar, agregó con un tono muy estricto. Roger todos dijeron por unanimidad. Dentro de este grupo, su rango militar está vinculado por ser el más alto, y está delegando apropiadamente roles para todos. Con cómo funciona la alianza militar de cultivo, seguir sus órdenes fue un hecho llegó la noche. Después de atravesar un arduo y duro viaje, las cultivadoras se sentaron a descansar. Zanfang sirvió y habló con Yu Kim Yan por un momento, regresando con la cara sonrojada. Se sentó, cruzó las piernas y comenzó a meditar. Vayaidon estaba usando un talismán de comunicación, aparentemente conversando con alguien. Gu Kim Shan discutió un poco con Li Chu Chen, luego ambos abandonaron el campamento, estacionados en la parte delantera y trasera del campo respectivamente. Gu Kim Shan se sentó en silencio, se apoyó en una roca relativamente grande y pensó en los asuntos de hoy. Puede ser solo una coincidencia y no lo que creo que es. Después de todo, todavía falta medio año antes de que se suponga que comience el juego. Si ese evento está sucediendo en este momento tal como él pensó, entonces este mundo realmente debe estar volviéndose loco. Se relajó un poco, mirando la Yu del dios de la guerra. Gu Kim Shan, puntos actuales del alma. 320-20 La War Godun realmente ama la batalla y la lucha, y realmente ama tener a los más débiles derrotar a los más fuertes. Así es, Gu Kim Shan en este momento es solo una etapa inicial del establecimiento de la fundación. Mientras siguiera luchando y matando demonios que se encuentran en la etapa intermedia de Fundación Establishment, o posiblemente en la última etapa como hoy, sus puntos de alma aumentarían muy rápidamente. El conjunto de armadura del capellán Xiaoki que lleva puesto es un conjunto de elementos defensivos raros que normalmente es muy difícil de conseguir, por lo que sirvió para protegerlo bien contra los ataques de los demonios. Y dado que tiene la espada de la tierra cuyos ataques pesan 60,000 toneladas, junto con sus poderosas artes secretas, es básicamente invencible en medio de una ola de demonios de bajo nivel. Así es como Smitting of the Seasers fortaleció a los cultivadores. El cultivador de espadas siempre ha sido una profesión que consistía en matar enemigos en la batalla. Con una armadura confiable y una espada afilada, la explosión de poder de un cultivador de espada es mayor que la de cualquier otro cultivador. Al mirar la interfaz de usuario del dios de la guerra, Gukinshan aflojó un poco su corazón. Tiene que aumentar su cultivo en este momento. Al tener tantos puntos de alma para gastar, finalmente puede aprender la escritura que Shifu le dio para el reino del establecimiento de la fundación. Soul Points es mejor que Experience Points en el hecho de que no requiere mucho para subir de nivel, y después de subir de nivel su energía espiritual se llena inmediatamente. Si se tratara de puntos de experiencia, la cantidad de demonios que Gukinshan mató hoy no estaría lo suficientemente cerca como para subir de nivel ni una sola vez. Lo más importante es que los puntos de alma también ayudan a Gukinshan a comprender instantáneamente todos y cada uno de los rangos de cultivo con firmeza, ayudando en su camino de cultivo y a convertirse en un verdadero cultivador. Los puntos de experiencia solo pueden aumentar directamente tu rango. Aunque suena conveniente, fue similar al dopaje para fortalecer a los jugadores sin tener idea de dónde proviene el poder. Debido a que los jugadores no saben nada sobre los principios básicos del cultivo y eran simplemente fuertes, hasta el final, ningún jugador podría romper el reino de Sainting de esa manera. Esta fue la experiencia de sangre y lágrimas que los jugadores han reunido durante la vida pasada. Muchas personas liberaron su cultivo y comenzaron desde el fondo, pero antes de que pudieran crecer para ser fuertes nuevamente, la humanidad ya había sido destruida. Gukinshan miró durante mucho tiempo la interfaz de usuario de Wargode, pensando. De repente, tocó su bolsa de inventario y sacó una etiqueta de Jade. Tan pronto como lo agarró, Wargode Skills mostró una línea de texto. Se descubrió un script de ocultación de superpresencia mejorado, te gustaría gastar 10 puntos de alma para aprenderlo. Es bastante impresionante que Qin Xiaolou accidentalmente le haya dado una técnica que más necesita en este momento. Todo en primera línea es impredecible. Si aprende esta técnica, puede usarla para ocultar el hecho de que se abrió paso, haciendo que otros no puedan juzgar su verdadera fuerza. Esto no es fingir que un cerdo se come un tigre, es simplemente un método de autoconservación. Capítulo 145. Viene. En el peor de los casos, que todo es una preocupación innecesaria, sólo gastó 10 puntos de alma por una habilidad poco práctica. Pero si sucede algo inesperado, la técnica de ocultamiento de presencia sería una excelente preparación para lo que está por venir. Hazlo Tim. El usuario ha comprendido el guión mejorado de ocultación de superpresencia, puntos de alma actuales. 310-20. Una corriente cálida fluyó de la etiqueta de Jade a su cuerpo, concentrándose en el mar del pensamiento de Guqin Shan. Terminó de comprender el guión mejorado de ocultación de superpresencia. Esta es una técnica muy simple, no tiene muchas capas que deben aprenderse de una en una, por lo que sólo debe pagar el costo una vez para comprenderla completamente. Al probarlo, Guqin Shan descubrió que es capaz de simular estar en la etapa de entrenamiento Ki-1. Parece que la ocultación de la presencia es muy potente. Eso está bien, ahora podrá aumentar su cultivo con tranquilidad. Guardando la etiqueta de Jade, sacó el Shifus guión de formación del núcleo de los 100 santos y usó 40 puntos de alma para aprender el método para atravesar la etapa intermedia de Foundation Establishment. Después de comprender la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, le quedaban 270 puntos de alma. Puede intentar abrirse camino en este momento. Con cuánta energía espiritual tiene Guqin Shan, debería ser más que suficiente para atravesar la etapa intermedia de Foundation Establishment. Pero por razones de seguridad, sacó la mejor píldora de reposición de energía espiritual que tenía y se la tragó. Cuando se abre paso, necesita cierta precaución para evitar interferencias inesperadas, lo que lleva a la posesión demoníaca. Poniendo su mano sobre su bolsa de bestias espirituales, pensó en ello, pero se detuvo. En cambio, Guqin Shan golpeó su bolsa de inventario y sacó su placa de formación personal. Infundiéndole energía espiritual, se formó una pequeña formación de alma. Sosteniendo la formación, suspiró de repente sin ninguna razón. La preparación prematura es aún mejor que ninguna preparación. Pensando así, Guqin Shan miró la yu del dios de la guerra. Una notificación estaba parpadeando vargo de skills formación defensiva común, capaz de desplegar formación de alma. Formación de espíritu de viento. Uso restante. 30 Para comprender la formación del espíritu del viento, se requieren 12 puntos de alma, ¿te gustaría aprenderlo? Si el usuario ha comprendido cómo organizar la formación del espíritu del viento, los puntos actuales del alma. 258-20 Una corriente cálida fluyó nuevamente a su cuerpo, y luego Guqin Shan aprendió a organizar esta formación de nivel primario. Sosteniendo la placa de formación, estableció otra formación de espíritu del viento. Con dos capas de Win Spirit Formation, el rango se hizo muy amplio, dando tiempo suficiente para que los cultivadores en el interior se enfrenten a cualquier peligro entrante. Tener una formación de espíritu del viento aquí para advertirle del peligro, incluso si sucede algo inesperado, Guqin Shan puede dejar de abrirse paso y estar listo para la batalla en cualquier momento. Terminando eso, Guqin Shan comenzó su avance. Sentado con las piernas cruzadas, cerró los ojos y controló su energía espiritual. Después de aproximadamente media hora, volvió a abrir los ojos. La luz espiritual que emite se había vuelto más fuerte, ahora es un cultivador de la etapa intermedia de Foundation Establishment. Pero Guqin Shan inmediatamente usa la técnica de ocultamiento de la presencia para bajar sus ondas de energía espiritual a la etapa inicial del establecimiento de la fundación. Etapa intermedia del establecimiento de la fundación 30% más de energía espiritual, tal como pensaba sintiendo el cambio en Sudantian, utilizó la técnica nuevamente para limitar también la energía espiritual que emite hasta la etapa inicial de Foundation Establishment. Próximo, continuará avanzando hasta la última etapa del establecimiento de la fundación. La cantidad de puntos de alma necesarios para llegar a la etapa final de Foundation Establishment se ha duplicado de 40 a 80. Pero aún así, esta manera fue mucho más rápida que la forma en que los jugadores solían necesitar puntos de experiencia para subir de nivel en la vida pasada. Guqin Shan usó inmediatamente 80 puntos de alma para comprender el método para atravesar la etapa tardía del establecimiento de la fundación también. Sus puntos de alma restantes eran 178. En este momento, él era como un cultivador de la etapa final de Foundation Establishment, ya que tenía el cultivo y la comprensión necesarios de la etapa, sólo su volumen de energía espiritual todavía estaba en la etapa intermedia de Foundation Establishment. Esto se puede comparar con tener un recipiente lleno de agua que de repente se convierte en un balde, y luego descubrir que el balde todavía tiene mucho espacio para contener más agua. ¿Qué más hay para decir? Sólo trague más pastillas para reponer la energía espiritual. Al tocar su bolsa de inventario, Guqin Shan sacó las píldoras perfectas que Bayu Afairi le dio y se las tragó. Al mismo tiempo, su mano lanzó nuevamente la técnica de ocultamiento de la presencia para calmar la creciente energía espiritual. Desde el exterior, todavía era sólo un cultivador de la etapa inicial de Foundation Establishment. Pero dentro de Guqin Shan, la energía espiritual surgía como un río subterráneo, silenciosa pero rápidamente llenando todas las grietas de su cuerpo. Después de un rato, Guqin Shan se convirtió en un cultivador de la última etapa del establecimiento de la fundación. Pero tan pronto como se abrió paso con éxito, tosió una neblina de sangre y todos los poros de su cuerpo comenzaron a gotear sangre. Todo su sistema de circulación estaba tenso por el exceso de trabajo, Sudantian estaba sufriendo un poco por haber sido estirado, su mar del pensamiento parecía que alguien lo estaba golpeando con un martillo. Irrumpir rápidamente de esa manera era extremadamente peligroso, incluso si tenía éxito, la carga que ponía sobre el cuerpo no era algo de lo que bromear. Fue sólo gracias a que Guqin Shan tuvo experiencia de cultivación de su vida pasada, así como a War God Skills que le dio suficiente comprensión del método de cultivo del santo que su energía espiritual no fluyó hacia atrás y explotó. Si se tratara de cualquier otra persona, incluso un monstruo monstruoso sólo intentaría un segundo avance después de unos días de descanso y se reubicaría. Pero sabiendo que la humanidad podría comenzar la guerra en cualquier momento en los próximos dos días, Guqin Shan simplemente no tiene tiempo para esperar. Sólo podía arriesgarse. Suspiró, luego se tragó una píldora curativa de alta calidad. Omitir los procedimientos necesarios para obtener resultados inmediatos no es algo bueno. Después de su loco intento esta vez, necesitará usar aún más tiempo del que originalmente necesitaba para nutrir su cuerpo y acostumbrarse a su nuevo cultivo. Si no fuera por las extrañas circunstancias que lo llevaron a recordar los desafortunados eventos de la vida pasada, realmente no quiere avanzar de esta manera. De repente, War God Skills apareció otra notificación. Debido a que el usuario se abrió paso en rápida sucesión, la comprensión de las escrituras de cultivo ha entrado en un período de enfriamiento. El usuario puede gastar puntos de alma para disminuir el período de enfriamiento. No se menciona la duración del período de enfriamiento, pero Guqin Shan entendió lo que significaba el mensaje. Quiere que pelee. Lo que el ayú del dios de la guerra alienta más es luchar. Media hora después. Guqin Shan abrió los ojos y miró el campamento detrás de él. La invisibilidad y las formaciones defensivas aún están activas, el resto probablemente estén descansando. Su creciente energía espiritual se ha calmado. Guqin Shan miró a su alrededor. En la oscuridad de la noche, las praderas solitarias estaban iluminadas por la brillante luna plateada, casi como un mar de luna en la tierra. Una tierra tan hermosa, ¿por qué nunca puede ser pacífica? Cuando el viento comienza a soplar, la luz de la luna estaba siendo atenuada por las nubes, hasta que finalmente se ocultó por completo. Una espesa nube negra ha bloqueado la luna, proyectando una oscuridad sobre la tierra. El viento todavía soplaba. Comenzó a soplar más fuerte, el viento que grita ahogaba cualquier otro sonido que pudiera haber habido. Un entorno que es difícil de ver y de escuchar, si algo realmente sucediera, este sería el momento más oportuno para ello. Guqin Shan agarró el aire mientras sostenía la espada de la tierra en su mano. ¿Algo va a venir? Un respiro. 5 respiraciones, 10 respiraciones, 20 respiraciones. 30 respiraciones. A medida que pasaba el tiempo, Guqin Shan de repente contuvo el aliento. Su vista interior fue capaz de captar algo. Algo se movía en el área desolada a unas pocas docenas de metros de la roca en la que estaba sentado. Sea lo que sea, es muy cuidadoso, se detiene justo afuera de la formación del espíritu del viento, esperando en silencio. Guqin Shan se apoyó en la roca, cambiando su postura. Unos segundos después, la cosa se movió nuevamente, esta vez, se movió hacia adelante. Que viene Guqin Shan entrecierra los ojos, con mucho cuidado. Se retrató de su intención asesina, sin dejar que se filtre ni un poco. Saltó silenciosamente sobre la roca, verificó cuidadosamente la dirección y saltó alto con la espada de la tierra. Ligeramente balanceó la espada de la tierra cuando un brillo de espada brilló, atacando la cosa en el suelo. Sal de aquí. Él gritó. Bum, la cosa no pudo soportar el golpe, saltó del dolor y se reveló desde el subsuelo. Su cuerpo tenía unas pocas docenas de metros de largo y era casi tan grueso como una persona. Las escamas marrones estaban llenas de puntas afiladas, tenía la boca llena de dientes venenosos de color verde oscuro. Este fue un pitón demonio de madriguera de la última etapa del establecimiento de la fundación, una evolución de la serpiente demonio madriguera. Todo su cuerpo es extremadamente venenoso, incluso si no te muerden los dientes, te rasca cualquiera de las puntas de su cuerpo y estarás al borde de la muerte. Capítulo 146. Ley militar. La burroindemon pitón es una de las bestias demoníacas más difíciles de tratar a nivel de foundation foundation. Cultivador de espadas, ¿cómo me encontraste? La pitón demonio madriguera siseó una niebla venenosa, preguntó enojado. Ser compañeros con demonios no es algo bueno, cuanto más tiempo lo hagas, más se cae tu conciencia, ¿por qué no te conviertes en una bestia espiritual, mayor? Gu Kinshan lo aconsejó. La pitón del demonio madriguera dio vueltas alrededor de Gu Kinshan, siseando. También quería ser una bestia espiritual, pero lamentablemente, ser una bestia espiritual significa que no tendré carne humana para comer. Gu Kinshan miró inesperadamente el campamento detrás, porque no sintió nada. Qué extraño, ¿por qué nadie sale a pesar de tanta conmoción? Antes de que pudiera pensar con claridad, la pitón del demonio madriguera ya ha atacado. Mientras escupe veneno por todas partes, Gu Kinshan no pudo evitar retirarse hacia atrás. Mientras la pitón del demonio madriguera lo persiguió sin soltarlo, los dos se alejaron cada vez más del campamento. Al ver eso, Gu Kinshan movió ligeramente su cuerpo y parpadeó hacia la puerta del campamento. Cultivador de espada astuto. Siseó la pitón demonio madriguera en voz baja. Fu. Una llama altísima emite desde el interior del campamento. No está bien. La expresión de Gu Kinshan cambió, queriendo regresar, pero la pitón del demonio madriguera lo había atacado nuevamente. Al tener un cultivo similar, el veneno de la madriguera demon pitón no es algo que pueda ignorar. Gu Kinshan tuvo que tratar con él primero. Los fantasmas se estaban formando en la espada, listos para desatar un fuerte ataque en cualquier momento. Pero muy extrañamente, burrowing demon pitón estaba dando vueltas alrededor de él, preparándose para atacar, pero siempre mantuvo una cierta distancia y realmente no ataca. Gu Kinshan estaba estimando la distancia entre ellos, incluso Drown Spring no podrá cubrir esta distancia. ¿Quedarse tan lejos y quiere ganar tiempo? Gu Kinshan entendió claramente, cortó para empujarlo hacia atrás e inmediatamente se dirigió al campamento. Al ver eso, la pitón del demonio madriguera se deslizó hacia adelante y escupió otra nube de veneno, queriendo detener a Gu Kinshan en su camino. Quiere detenerme aquí, sin dejar que regrese para reforzarlos. Gu Kinshan lo ha confirmado. Sacó la lluvia nocturna e instantáneamente activó sus habilidades. Aluvión cambiante. Aluvión cambiante. Aluvión cambiante. Treinta flechas se convirtieron en sombras grises, atacando al pitón demonio madriguera. La pitón del demonio madriguera no esperaba que él pudiera atacar desde el rango, por lo que no pudo reaccionar a tiempo y fue atravesado por todos ellos. Las manos de Gu Kinshan no se detuvieron, descargó un carcaje completo de una sola vez. Al ser disparado contra un puerco spin, la pitón del demonio madriguera ya no se atrevió a correr hacia adelante. Bien, este cultivador de espadas es demasiado fuerte, no gano nada arriesgando mi vida luchando contra él, la misión se hace de todos modos. No es demasiado tarde para lidiar con el cultivador de espadas cuando solo queda él en este grupo. Pensando así, la pitón del demonio madriguera se escabulló silenciosamente. Gu Kinshan se apresuró al campamento, reconociendo instantáneamente dos pitón demonio madriguera más en el pequeño campamento. Zanfang estaba bloqueando a las cultivadoras, ensangrentadas por todas partes. Su armadura de capellán Xiaoki todavía estaba relativamente indemne, pero algunas puntas venenosas atravesaron los huecos de la armadura donde la sangre se filtraba. Bai Yai Dong yacía en el suelo, tosiendo sangre. Gu Kinshan apretó los dientes y rugió enojado. Muere. De repente desapareció y apareció de nuevo junto a una pitón demonio madriguera, la espada de la tierra apuntando directamente a su cabeza. La espada de la tierra y él se combinaron en uno, convirtiéndose en una luna creciente plateada. Slash. La cabeza de la madriguera demon pitón estaba cortada, su largo cuerpo convulsionándose, sacudiéndose. La otra pitón demonio madriguera abrió la boca, quiso escupir veneno, pero Gu Kinshan pudo aprovechar eso, disparó una flecha asesina de demonios en su boca y se voló la cabeza. Después de que murieron las dos pitones, Gu Kinshan ni siquiera se molestó en mirarlas, corriendo hacia donde estaba Zanfang. Al tocar su bolsa de inventario, Gu Kinshan rápidamente sacó una píldora y se la puso en la boca de Zanfang. Es una píldora antídoto, tráguela rápidamente. Dijo. Zanfang apartó la mano y dijo. Es demasiado tarde, el veneno ya se ha infiltrado en mi sistema de circulación. Hice todo lo posible para aguantar hasta que regresaste, ahora ella no tiene que morir. Se dio la vuelta, mirando a Liu Kim Dian suavemente, suspirando. Ja, pero también hubiera preferido sobrevivir. Dicho esto, su cabeza bajó lentamente, su cuerpo se puso rígido y ya no se movió. Su onda de energía espiritual también se extingue. Liu Kim Dian lo miró perdida, sus lágrimas corrían silenciosamente. Las otras cultivadoras estaban llorando a gritos. Gu Kinshan dio la vuelta a Bai Jai Dong y gritó. ¿Dónde está Li Chu Chen? No lo vimos Bai Jai Dong respiró profundamente mientras respondía. Gu Kinshan lo escaneó con su vista interior, luego se puso una píldora en la boca. ¿De dónde vinieron estos dos demon piton de madriguera? Preguntó Gu Kinshan. Desde el frente del campamento Liu Kim Dian se secó las lágrimas mientras respondía. ¿El frente? Al escuchar eso, el cuerpo de Gu Kinshan casi se congeló. Estaba vigilando la parte trasera del campamento, mientras que Li Chu Chen estaba al frente. ¿No hubo una formación de alarma y formación defensiva? ¿No pudieron prepararse para eso? Las formaciones fallaron nuevamente, tal como sucedió en Battle Valley Camp, respondió Liu Kim Dian, aún llorando. Gu Kinshan se acercó, examinó cuidadosamente las placas de formación del campamento. Las placas están muy finamente dañadas, este tipo de daño no es lo suficientemente significativo como para notarlo, pero fue perfectamente capaz de hacer que las formaciones en el interior fallaran. Gu Kinshan sacó algunas placas nuevas, una vez más organizando las capas de formación. He vuelto a colocar las formaciones, todos se quedan donde estás, nadie los toca, mataré a cualquiera que lo haga. Diciendo eso, se apresuró al frente del campamento. El frente era un área abierta con una visión perfecta a su alrededor. Gu Kinshan le dio a Li Chu Chen este lugar para proteger debido a lo fácil que es defenderlo. Caminando hacia adelante, Gu Kinshan miró a su alrededor. Las plantas aquí no estaban dañadas, ni siquiera quedaban vapores venenosos en el aire. Usando la vista interior para explorar, se dio cuenta de que no se estaba disipando ninguna energía espiritual. No hubo pelea aquí en absoluto. Eso significa que Li Chu Chen no hizo nada y corrió. Gu Kinshan se quedó allí en estado de shock, sin palabras. Desde lejos, Li Chu Chen estaba corriendo de regreso. Me engañaron Li Chu Chen respiró hondo, preguntando. ¿Cuál es la situación? Zanfang está muerto, respondió Gu Kinshan. ¿Qué? Li Chu Chen hizo una expresión de sorpresa. Ve y dile adiós a él. Gu Kinshan suspiró. Ah, ese tipo de monstruo es demasiado fuerte, te golpean un poco y morirás, ¿cómo pudo haber sido tan descuidado? Li Chu Chen sacudió la cabeza con pesar. Rápidamente regresó al campamento junto con Gu Kinshan. Al entrar al campamento, los dos se pararon junto al cadáver de Zanfang. Li Chu Chen suspiró, a punto de decir algo. Pero Gu Kinshan ya había sacado su espada, apuñalando a través de su pecho. Dentro de cinco pasos, si algún cultivador de espada atacara repentinamente, muy pocos que sean del mismo reino serán capaces de bloquear. Sin mencionar un cultivador de espadas al nivel de Gu Kinshan. Li Chu Chen abrió mucho los ojos, se pasó la espada por el pecho y se cayó. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó. La expresión de Gu Kinshan no cambió ni un poco. Soy un Xiao Qi, eres un Yu Wu. Te ordené que vigilaras el frente del campamento, pero te fuiste solo durante una marcha, desobedecer las órdenes está perjudicando directamente a todos los demás, de acuerdo con la ley militar, debe ser ejecutado paga por tus pecados. Diciendo eso, Gu Kinshan le cortó la cabeza. El cadáver cayó de bruces. A Gu Kinshan no le importan los ojos temerosos del grupo, buscando el cuerpo sin cabeza, sacó algunas bolsas de bestias espirituales. Al tomarlos, su rostro estaba muy en conflicto. Todos ustedes esperen aquí, voy a buscar pistas afuera y luego se fue. Capítulo 147. Valoración del corazón. Espera, yo también iré. Li Wu Qingdian apretó los dientes, tambaleándose para ponerse de pie. Gu Kinshan se dio vuelta, al ver el dolor en sus ojos, dijo muy sinceramente. No puedes, lo prohíbo. Quédate allí y cura tus heridas. Sin importarle la mirada decepcionada en sus ojos, salió solo del campamento, deteniéndose en un área vacía. Tomando una bolsa de bestias espirituales, Gu Kinshan la infundió con energía espiritual. Apareció un zorro rojo y llameante. Estás, viendo a un extraño, el zorro inmediatamente comenzó a hablar. Li Chu Chen violó las leyes militares, ha sido ejecutado. En este momento estoy buscando a su cómplice, parece que no lo eres, así que por favor vuelve dentro de la bolsa de bestias espirituales, dijo Gu Kinshan. Al escuchar eso, los ojos del zorro se pusieron en blanco y dijeron. Si está muerto, volveré a la secta de la bestia espiritual. No, eres una bestia espiritual, no puedes huir por tu cuenta. Gu Kinshan continuó. Usaré el método más rápido posible para llevar tu bolsa de bestias espirituales a un cultivador de la secta de bestias espirituales, así que por favor vuelve adentro. El zorro lo ignoró, dándose la vuelta para correr, diciendo. Iré solo, siempre teniendo que permanecer dentro de la bolsa de bestias espirituales. Es realmente, un resplandor frío. El zorro saltó repentinamente, pero fue atrapado por él y cortado en una niebla de sangre. Gu Kinshan arrojó la bolsa de bestias espirituales. Luego dejó salir a todas las otras bestias espirituales en las otras bolsas. Un tigre blanco de ojos azules, junto con unas pocas bestias espirituales no combatientes, todos mirando a Gu Kinshan. ¿Qué pasó? Preguntó el tigre blanco de ojos azules. No es nada, estoy buscando al culpable del ataque del campamento. ¿Qué bestias espirituales estaban originalmente dentro de esta bolsa? Gu Kinshan los miró y preguntó. Todavía sostenía algunas bolsas de bestias espirituales, pero estaban todas vacías. Tendrás que preguntarle a nuestro maestro, todos nos quedamos dentro de nuestras bolsas de bestias espirituales para que no sepamos si tomó nuevas bestias espirituales. Después de decir eso, el tigre blanco de ojos azules miró el cadáver del zorro. Estaba evaluando a Gu Kinshan, luego intercambió miradas con las otras bestias espirituales. Ven, regresa a tus bolsas de bestias espirituales. Gu Kinshan no pudo sacarles nada, así que les dijo directamente. Toda la bestia espiritual estaba en silencio, y volvieron a sus respectivas bolsas de bestias espirituales. Vayaidon y las cultivadoras se quedaron en el campamento, todavía un poco desorientadas. Pero vi a Gu Kinshan regresar rápidamente. Gu Kinshan dijo fuertemente. Todos siguen descansando, reanudaremos la marcha por la mañana. Nada accidentado sucedió en el segundo día. Mientras se movían cuidadosamente, rápidamente llegaron al campamento al mediodía. Cuando llegaron, descubrieron que el campamento ya estaba lleno de gente. Muy rápidamente, aparecieron dos cultivadores de guardia, llevándolos a la tienda del general. En la tienda, un general miró las órdenes del grupo de Gu Kinshan y luego sus insignias. El general llevaba una túnica taoísta azul, ni siquiera se había puesto su armadura. ¿Eres Gu Kinshan? El general frunció el ceño mirándolo. Yo soy, preguntó Gu Kinshan. ¿Sabes quién soy? Mirando tu atuendo, debe ser de Blue Clouds Pass. El general se reclinó en su silla y lo miró lleno de motivos. Soy Ru Xinguen de Blue Clouds Pass, responsable de las recompensas y castigos de este campamento, dijo. ¿Ah? ¿Eso significa que eres un Ding Yuan general, correcto? Gu Kinshan preguntó de vuelta, pareciendo no entender su intención. Los rangos generales se dividen en cuatro, de menor a mayor, a saber. Yu Ji, Ding Yuan, Yong Zen, Shen Wei. Antes, Gong San Xi era un Ding General Yuan, mientras que Ning Yue Xi con la armadura dorada era un General Yu Ji. El único general de Yong Zen que ha tenido la humanidad, lamentablemente cayó durante la última campaña, por lo que el oficial de más alto rango disponible en este momento es Ding Generales Yuan. Gu Kinshan, recuerdo que parecías haber hecho un buen trabajo en el examen del semestre Wu Xinguen lo miró y continuó. De hecho, maté a una de tus personas, ¿qué quieres decir? Gu Kinshan estaba impaciente. Si quieres presumir, hazlo, simplemente tratando de asustar a la gente sin nada sólido, ¿crees que soy un novato que no conoce el mundo? Wu Xinguen se enojó, golpeó la mesa y gritó. Su número original no coincide con la cantidad que llegó al campamento, ¿cuál es la causa de su retraso? Retrasar. Durante una marcha, si lo sujetan con una etiqueta de retraso, definitivamente será castigado. Gu Kinshan se rió fríamente, sin tener ninguna intención de recibirlo. Él dijo, ¿no tenemos retrasos entonces, dónde están los números? Persiguió Wu Xinguen. ¿Murieron como murieron? Uno de ellos era quía por bestias demoníacas, otro fue ejecutado por mí debido a la ley militar. Wu Xinguen agitó la mano y ordenó, hombres, vengan. Valoración del corazón. La evaluación del corazón es una parte muy importante del interrogatorio militar. Si los cultivadores están luchando contra demonios, cada vez que un cultivador mata a otro, sin importar quién sea, deben recibir la valoración del corazón. Si la parte asesinada realmente violó las leyes militares, entonces no hay problema, incluso obtendrá mérito militar por ello. Pero si el asesinato se realizó por rencor personal, asesinato deliberado o por egoísmo, entonces pagará con su propia vida. Muy rápidamente, un cultivador vino y se sentó frente a Gu Kinshan. Sus ojos eran anormalmente brillantes, casi como si estuviera mirando tu núcleo. Habla, determinaré si es verdad, dijo el otro cultivador con indiferencia. Gu Kinshan entendió que tiene una habilidad elegida por Dios para determinar mentiras y la verdad, por lo que relató la situación en detalle. Cuando el cultivador hizo más preguntas, Gu Kinshan respondió fácilmente a cada una. Finalmente, asintió, informando a Wu Xinguen. Todo es verdad. Wu Xinguen miró al cultivador decepcionado y permaneció en silencio. El cultivador se dio la vuelta y dijo de nuevo. No está diciendo mentiras. Wu Xinguen habló a regañadientes. Ese idiota mocoso llamado Li Chucheng, que estaba pensando que dañaría a su propia gente, frunció el ceño muy profundamente, con una expresión de confusión y cansancio. Ya no estaba pensando en hacerle las cosas difíciles a Gu Kinshan. Después de todo, él sigue siendo el discípulo de Bayu Afairi, si surge la oportunidad no le importa tomarla, pero si no puede, entonces no hay necesidad de forzarla. Lo que más le interesa en este momento es el negocio real. Wu Xinguen murmuró, ¿Qué está sucediendo en la primera línea últimamente? Tantos campamentos tienen fallas en la placa de formación, incluso la marcha tuvo un fracaso, ¿no pudo ser todo por traidores? Si ese es el caso, entonces la humanidad ya está en caos. La batalla decisiva es en dos días. Pero si la situación es cierta, incluso sin la batalla, tan pronto como se confirme esta noticia, toda la alianza humana colapsaría por sí sola. Se suponía que esto era una preparación para una batalla decisiva de una vez por todas, pero con una situación como esta, ¿sería apropiado luchar? Gu Kinshan permaneció en silencio y no interfirió. Wu Xinguen tomó la insignia de Gu Kinshan, señalándola con la mano y dijo de mala gana. Atrapaste a un traidor, salvaste a tus semejantes, diez méritos militares diciendo eso, arrojó la insignia de vuelta. Tomándolo, Gu Kinshan lo escaneó con su vista interior para ver su mérito militar total llegando a 115. Necesita 180 méritos para clasificarse como capellán Zen Wei, por lo que tiene 65 méritos militares de distancia. B, guíalos a donde necesitan estar. Wu Xinguen decidió simplemente no mirarlo más, agitando su mano hacia dos cultivadores a su lado para guiarlos. Uno de ellos los guió. Wu Xinguen permaneció en silencio, luego de repente suspiró. Hermano mayor, ¿qué pasa? Le preguntó un cultivador de guardia en voz baja. Todos los demás ya se han ido, por lo que solo había personas de Blue Clothes Pass en esta tienda. Wu Xinguen sacudió la cabeza, todavía un poco reacio. Suspiró y dijo. Pobre de él, el hermano menor solo se unió el año pasado, pero ahora ya se fue. Todos los cultivadores intercambiaron miradas y se quedaron en silencio. Todos sabían que el general estaba hablando de Le Chan Yan, después de ofender a Gu Kinshan en el examen del semestre, el que fue decapitado. Capítulo 148. Estableciéndose. Al otro lado Wu Kinshan y todos siguieron al cultivador de guardia afuera. Mientras caminaban, el cultivador de guardia preguntó. ¿De qué sectas eres? Secta Bayoua secta Yao Guan secta límite del cielo. El cultivador de guardia se dio la vuelta, miró la armadura del capellán Xiao Qi que llevaba a Wu Kinshan y dijo. Ah, entonces eres la famosa espada 15 de la secta Bayoua. Su rostro estaba un poco menos frío que antes, pensando un poco antes de decir. En este lugar solo tenemos a usted que está en la secta Bayoua, no hay ninguno de la secta Evans Limit también, pero hay algunas sectas Yao Guan cultivadores que llegaron ayer. Hay alguien aquí llamado Leng Tian Xin. Preguntó Wu Kinshan. Leng Tian Xin. Él está aquí, dijo el cultivador de guardia, ¿quieres que te guíe? Todavía tenemos algunos heridos aquí, ayúdenos a organizar un lugar para que descansen y se recuperen primero, dijo rápidamente Wu Kinshan. El cultivador de la guardia asintió y los llevó a un lugar donde se reunían los cultivadores. En este lugar, el suelo estaba empapado de sangre negra y maloliente, muchos cultivadores resultaron heridos por todas partes, muchos recibieron tratamiento, pero aún más quedaron gimiendo y gimiendo de dolor. Mirando a su alrededor, era una escena de completa carnicería y caos. Al ver eso, Wu Kinshan frunció el ceño, luego acercó su mano al cultivador de guardia y le preguntó, ¿puedes ayudarles a encontrar un lugar mejor para ellos? Todas las chicas estaban muy heridas, por no mencionar que estaban muy agitadas mentalmente en la marcha aquí, por lo que si las colocan aquí, les sería difícil incluso meditar adecuadamente. Dicho esto, en secreto le entregó algunas piedras espirituales. No hay necesidad de eso, ¿qué pasa contigo, ja? El cultivador de la guardia se negó por el rechazo, pero cuando Wu Kinshan lo rechazó nuevamente, lo guardó rápidamente. Después de pensar un poco más, todavía mostraba una cara renuente y decía, el campamento ya está lleno de gente, así que es un poco Wu Kinshan luego sacó un talismán de comunicación, diciendo, esto es mío, en el futuro, puedes tomar este talismán como mi invitación para que seas un invitado en nuestra secta Vayua. Una invitación a la secta Vayua. El cultivador de la guardia no podría obtener otros beneficios mejores que este de él. Al mirar a las cultivadoras, vio que sus ropas estaban manchadas de sangre, sus rostros demacrados, apenas capaces de pararse ruidos, arrastrando los pies mientras se apoyaban mutuamente. Una de las chicas más delgadas incluso temblaba. En estas condiciones, ciertamente no podrían dejarse aquí, de lo contrario, si caen en posesión demoníaca, sería muy problemático. El cultivador de la guardia no pudo evitar asentir. Pensó por un momento, luego dijo, HM, estas son heridas de matar demonios por el bien de la humanidad, seguro de que necesitan algunas condiciones mejores. Recuerdo un lugar, ven conmigo el grupo siguió al cultivador de la guardia a través del campamento, yendo hacia una esquina al este del campamento. Este lugar estaba relativamente limpio, y dado que es un lugar apartado, los ruidos fuertes no viajarían aquí fácilmente, lo que lo convertiría en un lugar tranquilo para descansar y recuperarse. Sintiéndose con su vista interior, notó que había una formación de embudo espiritual en una esquina, proporcionando una amplia energía espiritual. Al ver eso, el grupo de mujeres cultivadoras quedó muy satisfecho. Guqin Shan agradeció al cultivador de la guardia. Luego miró a las chicas y dijo suavemente. Ustedes, chicas, descansen aquí primero, no piensen en otros asuntos, recuperen sus condiciones máximas primero y luego hablaremos más gracias, hermano mayor Gu. Todas las chicas lo miraron, pensando en el aterrador viaje anterior, no pudieron evitar sentir gratitud. Guqin Shan le dio un talismán de comunicación activa. Guqin Shan lo tomó y lo infundió con energía espiritual, escuchando la voz de Ningyue Shi. Ustedes chicas le dicen que se contacte conmigo después de que todo esté hecho. Devolviéndolo a Wang Ningxian, Guqin Shan dijo. Ok, lo tengo, me pondré en contacto con ella. Ahora Guqin Shan asintió a las chicas, salió con Baiaidon y se fue con el cultivador de guardia. En el camino, sacó un talismán de comunicación, frunció el ceño y usó la vista interior para grabar algo dentro. En el talismán había una pequeña insignia de orquídea. Todas las chicas solo necesitan una mirada para reconocer que era el talismán de comunicación de Ningyue Shi. Al observar cuán serio estaba actuando Guqin Shan, imaginan que está hablando de algo extremadamente importante. Claramente arriesgó su vida para rescatar a todos de la horda de demonios, así como para protegerlos todo el camino hasta aquí, pero no solo no tomó todo el crédito, sino que tampoco estaba actuando con orgullo al respecto. Pensando en el resto de los cultivadores masculinos de la secta, cada vez que podían hacer algo para ayudar a Ningyue Shi, todos se regodeaban al menos durante medio mes, como si eso los acercara mucho más a las aintes o algo así. Wang Ningxian puso su cabeza sobre el hombro de Liu Qingyan, mirando la espalda masculina que se marchaba, suspiró y luego comenzó de nuevo. ¿Qué pasa contigo? Le preguntaron Zankui Wei y Dongxue juntos. Todas las hermanas aquí tienen una relación muy estrecha entre sí, al escucharla suspirar, todas preguntaron con interés. Siempre pensé que la mejor parte de las aintes es su talento para el cultivo, dijo Wang Ningxian, pero ahora puedo ver que ese no es el caso entonces, ¿qué es? Preguntó Dongxue. Son sus ojos perspicaces, respondió Wang Ningxian vagamente. Gu Qingxian y Baiya y Dong estaban caminando por el camino del campamento, siguiendo al cultivador de guardia para encontrarse con Leng Tianxin. Detener. De repente, un cultivador saltó para bloquear su camino. Este era un joven cultivador masculino. Sus ojos estaban inyectados en sangre casi como si hubiera llorado. Mirando a Gu Qingxian, gritó. ¿Fuiste tú quien mató a Li Chu Chen? Gu Qingxian lo evaluó un poco, al ver que sostenía el látigo de un domador de bestias en la mano y colgaba cuatro, cinco bolsas de bestias espirituales en su cintura, al instante supo de dónde venía. Lo hice Gu Qingxian asintió. Maldito bastardo, así como el cultivador masculino quería atacarlo, el cultivador guardián ya lo detuvo. ¿Qué estás haciendo? Preguntó estrictamente el cultivador de la guardia. ¿Quién le dio el derecho de matar a mi hermano mayor? Gritó el cultivador, me vengaré de mi hermano mayor. El cultivador de la guardia lo fulminó con la mirada, a punto de sacar un talismán de comunicación. Justo en ese momento, un grupo de cultivadores vino corriendo, tanto jóvenes como viejos, deteniendo al cultivador masculino. Un cultivador que parecía un anciano vino, se inclinó ante el cultivador de guardia y dijo. No es necesario usar el talismán, no es necesario, todavía es joven, esta es sólo la primera vez que salió, así que no entiende las cosas en el campamento. El cultivador de la guardia reconoció que el hombre era un anciano de la secta bestia espiritual, guardando el talismán de comunicación y habló en voz baja. Míralo bien. Si no sigue las reglas del campamento y es atrapado por un general, nadie puede salvarlo. El anciano sonrió para pasarlo, luego miró a Gu Kinshan. Mocoso, ¿de qué secta eres? ¿Qué cosa tan cruel hiciste? Dijo sin un tono específico en su voz. Al escuchar eso, Gu Kinshan frunció el ceño. No necesitas preocuparte de qué secta soy, dijo Gu Kinshan lentamente, el discípulo de tu secta era un cobarde, tan temeroso de la muerte que se escapó solo cuando estaba estacionado vigilando el campamento, liderando a la muerte de un capellán Xiao Qi. Si fuéramos un poco desafortunados, las cinco cultivadoras heridas también habrían muerto allí mismo por eso seguí la ley militar y lo maté, todo ya había pasado la evaluación del corazón, confirmando que no había ningún problema miró a la otra parte. Era un desertor, así que lo maté. Al preguntarme de esta manera, ¿quieres aprovecharte de ser más fuerte para asustarme? Al escuchar eso, todos los cultivadores que se reunieron para mirar a todos asintieron, algunos incluso gritaron apoyando a Gu Kinshan. Lo peor que puede hacer en el ejército es abandonar a su compañero, por lo que todos desprecian a los cobardes por unanimidad. Capítulo 149. Los dos. Al escuchar a Gu Kinshan explicar todo, todos los cultivadores solo pensarían en lo que hizo como correcto. El anciano vio que solo estaba en el reino del establecimiento de la fundación, pensando que lo asustaría con algunas amenazas, pero Gu Kinshan solo necesitaba una sola oración para despertar a todos. No podía hacer otra cosa que burlarse, llevar a los discípulos de vuelta a su tienda. Mocoso, si la montaña no se mueve, el camino lo hará soltando su presión espiritual de rejuvenecimiento, se dio la vuelta y caminó sin decir nada más. Después de que toda la secta de bestia espiritual se fue, Ba Yaidon miró a Gu Kinshan, preocupado y susurró. Hay que estar atento a ellos el cultivador de la guardia también le aconsejó, un poco fuera de lugar. Se sabe que las personas de la secta Spirit Beast guardan rencor, debes tener cuidado no hay que preocuparse diciendo eso, Gu Kinshan dejó esto detrás de él. El cultivador de la guardia los llevó a los dos a una gran capa. Después de despedirse del cultivador de la guardia, entraron a la tienda para ver a Leng Tianxin. Leng Tianxin llevaba un conjunto de armadura de capellán Zhao Wu, diciendo algo solemnemente. Todos los cultivadores estaban a su alrededor, escuchando muy seriamente sus órdenes. Mirando a su alrededor, Gu Kinshan vio que incluso había un cultivador Golden Core en la última etapa dentro de ese grupo. El cultivador de la última etapa Golden Core solo llevaba un conjunto de armadura de capellán Ren Zhong, asintiendo respetuosamente mientras escuchaba las órdenes de Leng Tianxin. En el ejército, el cultivo de un cultivador solo puede usarse como referencia para asumir misiones, mientras que los que están a cargo definitivamente siempre serán los que tengan la clasificación más alta. El cultivador con la clasificación más alta podría no ser necesariamente el más fuerte, pero definitivamente es el que comprende más a los demonios, así como cómo luchar contra ellos, cómo estar a cargo del campo de batalla y tener la mayor experiencia en la lucha en el campo de batalla. Al igual que Gu Kinshan decapitó a Li Chuchen una vez que violó la ley militar, pero después de recibir la valoración del corazón, no necesitó asumir ninguna responsabilidad e incluso recibió un mérito militar por ello. Y así, durante el tiempo de guerra, la clasificación militar es la máxima autoridad, punto. Cuando entraron en la tienda, los otros cultivadores se giraron para mirar. ¿Aidong, ah? ¿Kinshan? ¿Por qué estás aquí? Leng Tian Xin sonrió. Dio un paso adelante, acariciando el hombro de Gu Kinshan y luego le presentó a los cultivadores de la secta Yao Gu Yan. Todos charlaron con gusto. Después de que Bai Aidong les contó a todos por lo que pasaron, todos suspiraron profundamente. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Gu Kinshan. No es tan diferente a ti, las placas de formación funcionaron mal, los demonios atacaron en el momento oportuno y el campamento no pudo sostenerse, respondió Leng Tian Xin. Todos intercambiaron miradas y se quedaron en silencio. Si alguien dijera abiertamente las implicaciones de esto, ya nadie podría relajarse. Frente a las abrumadoras fuerzas de los demonios, la única razón por la cual la humanidad es capaz de defenderse es gracias a la evolución de miles de años de civilización de cultivadores. Las seis artes. Las formaciones son la base de todos los sistemas defensivos humanos, si ocurriera algún problema durante la guerra, se convertiría en un golpe devastador para la humanidad en su conjunto. Y no es un simple golpe a sus defensas, sino a su mentalidad misma. ¿Qué causó el mal funcionamiento de las placas de formación? Todos los demonios estaban afuera, bloqueados por las formaciones, entonces, ¿cómo lograron sabotear las placas? ¿Podrían ser traidores? Pero, ¿cómo podría haber tantos traidores? ¿Cuánto más lo pienses más, más sacudida será tu mentalidad? Guqin Shan permaneció en silencio y luego se echó a reír de repente. No hemos tenido tiempo de hablar correctamente durante bastante tiempo, ¿qué tal si salimos un rato? Leng Tianxin se frotó la barbilla. Muy bien, justo cuando estaba pensando en ir a tomar aire fresco los dos salieron del campamento, caminando por la desolada campiña. Ya era de madrugada, el sol de la mañana calentaba sus cuerpos. Acerca de esto, ¿qué piensas? Preguntó Guqin Shan. Un poco increíble, respondió Leng Tianxin. Creo que muchas personas tienen el mismo pensamiento que tú en este momento. Así es, si las cosas continúan así y no podemos encontrar la razón, no hay forma de que podamos continuar con la batalla decisiva. Leng Tianxin de repente preguntó. ¿Qué opinas sobre esto? Guqin Shan entrecierra los ojos, levantando algunas briznas de hierba mientras miraba al sol naciente. El clima hoy parece ser bueno, ¿qué tal si tú y yo buscamos una excusa para mudarnos una vez? Leng Tianxin dijo. ¿Ah? ¿Eso es lo que estás pensando? Guqin Shan sonrió y respondió. No conozco a demasiadas personas, y usted es un cultivador del reino del núcleo dorado y un capellán de Zawu, ¿con quién más buscaría ayuda si no con usted? Leng Tianxin respondió. Dado que usted es el que pregunta, por supuesto que no tendría ningún problema los dos regresaron al campamento, mirando la lista de misiones publicadas afuera de la tienda de los generales. Lo que se publica aquí son algunas misiones militares comunes. A menos que haya recién llegados, o surja una misión urgente, los generales generalmente no elegirán miembros específicos para las misiones. En cualquier otro caso, aparte de las misiones secretas, todas las misiones militares disponibles se publicarán aquí para que los cultivadores elijan. Esta situación continuará hasta que la campaña comience oficialmente. En ese momento, los generales recordarán todas las misiones y las entregarán de manera apropiada según la clasificación. ¿Qué tal esto? Leng Tianxin señaló una de las placas de misión más recientes. Guqin Shan usó su vista interior para escanearlo. Requiere que dos cultivadores se muevan hacia el norte y busquen la presencia de los demonios, regresen cuando lleguen a An You Pass. Nota. Tres mérito militar. Guqin Shan pensó un poco, luego no pudo evitar alabarlo en silencio. Leng Tianxin es verdaderamente una persona buena para leer a los demás, el contenido de esta misión es relativamente manso, el rango de libertad es amplio y la cantidad de mérito militar otorgado ni siquiera es llamativa. Guqin Shan respondió. Creo que lo hará quitaron el plato y lo llevaron al escritorio de la secretaria para registrar su licencia. Después de registrarlos para la misión, el cultivador que manejaba el escritorio les recordó. Intenta regresar rápidamente, la fuerza principal del ejército se organizará mañana para prepararse para la próxima batalla, si llegas tarde, prepárate para ser recibido por los militares. Lei relájate, no somos desertores. Leng Tianxin sonrió y dijo. Después de que el cultivador miró sus respectivas armaduras, su expresión se aflojó y firmó su nombre en el registro. Después de que lo confirmó con su firma, los dos recibieron oficialmente la misión. Guqin Shan y Leng Tianxin agradecieron al cultivador y se fueron. Volvamos primero a la tienda de mi secta Yao Guan, necesito decirles sobre esto, de lo contrario no se preocuparían por nada cuando no puedan encontrarme, dijo Leng Tianxin. Como esto es necesario, Guqin Shan asintió y dijo. Está bien, prepararé nuestra comida para la noche antes de irnos después de regresar a la tienda de la secta Yao Guan, les contaron a todos sobre esto. Aunque el grupo se sorprendió, los dos eran respectivamente un capellán Zhao Wu y un capellán Xiao Qi, al menos un paso más alto que cualquiera aquí, por lo que si querían asumir una misión individual, nadie realmente podría decir nada. Bai Yaidong también conocía un poco a Guqin Shan, así que cuando se enteró de que había una misión, se sintió tentado, ya que la misión no fue particularmente difícil, y obtendrá un mérito militar de ella. Mirando a Guqin Shan, dijo. Espada 15, ¿qué tal si voy contigo también? Guqin Shan sonrió y respondió. Esta misión es sólo para dos personas, si vas, tu hermano mayor no podrá. Bai Yaidong miró a Leng Tianxin y estaba a punto de hablar. Hermano mayor, Leng Tianxin lo interrumpió, diciendo. ¿No eres bueno para eso, iré porque no soy bueno? Preguntó Bai Yaidong. Compárate a ti y a mí, ¿quién es más adecuado? Leng Tianxin golpeó su armadura de capellán Zhao Wu y dijo. Pero entonces, Esuor 15, él es capaz de, Bai Yaidong todavía no estaba convencido. Esta es la misión de Esuor 15, ¿no puedes igualarme, estás diciendo que puedes igualarlo? ¿O quieres cumplir su misión? No pretendo quitarle Bai Yaidong, quien fue derribado con sólo unas pocas oraciones, suspiró deteccionado y se hizo a un lado. Capítulo 150. Pistas. Después del desayuno, Guqin Shan y Leng Tianxin se separaron del grupo en la secta Yao Guan y abandonaron el campamento. Se movían muy rápido, volando en su camino. An Yubas, recordé que sólo cayó hace unos dos días, recordó Leng Tianxin. HM, probablemente hay muchos demonios arrasando allí ahora, respondió Guqin Shan. Ahora, ¿puedes decirme qué vamos a hacer realmente? Dijo Leng Tianxin. No puedo engañarte Guqin Shan sonrió y dijo. Echaremos un vistazo a algunos campamentos destruidos, y finalmente iremos al paso An Yuu los campamentos destruidos. Leng Tianxin abrió la boca, a punto de decir que no había nada que mirar, pero se contuvo. Así es, iremos allí un poco para tratar de encontrar algunas pistas, respondió Guqin Shan. La mayoría son paredes rotas, incluso los cadáveres ya han sido comidos por los demonios, dijo Leng Tianxin. Todavía tendremos que echar un vistazo. Guqin Shan sonrió mientras decía. Mientras volaban, cruzaron montañas, colinas, bosques y finalmente disminuyeron la velocidad en un área del lago. Campamento de Butter Valley. Este era el objetivo original de tu misión, ¿verdad? Preguntó Leng Tianxin mientras miraba a Guqin Shan. Así es, así que tendremos que tener un poco de cuidado y acercarnos lentamente, respondió Guqin Shan. Ambos sacaron sus armas, Guqin Shan sostenía la espada de la tierra, mientras Leng Tianxin sostenía un abanico de jade y silenciosamente se acercaba cada vez más al campamento del Valle del Agua. El interior del campamento era un desastre, aparte de la sangre también había un olor a barro mezclado con el redor desagradable de los demonios. Después de que los demonios terminaron con este lugar, ya se habían ido a la siguiente área. A menos que los demonios de alto rango lo ordenen específicamente, los demonios en general no saben el significado de proteger un área, solo saben cómo matar y comer humanos. Por eso, dondequiera que haya humanos, siempre atacarán con tanta fuerza y vigor. En circunstancias normales, el trabajo principal de los demonios de alto rango es llevarlos a donde hay campos humanos para atacar. Entraron con mucho cuidado al campamento. Leng Tianxin se pellizcó la nariz y frunció el ceño, diciendo, si no fuera por ti, ni siquiera me habría acercado a este lugar. Guqin Shan de repente recordó cómo estaba en el mundo Shen Wu. Leng Tianxin preferiría morir en la batalla que untarse a sí mismo con la carne del ojo del demonio y se notó. Este tipo tiene un caso muy grave de germapobia. Se disculpó. Terminaré aquí muy rápido. Solo necesitas estar en guardia. Al escuchar que solo necesitaba estar en guardia, Leng Tianxin respiró en silencio con alivio. Pero a Guqin Shan no le importó en absoluto el montón de cadáveres podridos, huesos rotos y ropa ensangrentada en el suelo, se zambulló cerca del suelo buscando algo con un abandono imprudente. Leng Tianxin admiraba silenciosamente su actitud, porque él mismo no se daría ni un segundo para hacer eso. Después de media hora, Guqin Shan finalmente regresó a donde está Leng Tianxin. Lava esto para mí Leng Tianxin frunció el ceño un poco, pero agitó su abanico de jade para crear una gran burbuja de agua en el aire. Después de lavarse las manos, Guqin Shan también usó el agua para lavar su armadura. Estaba sosteniendo algunas placas de formación rotas como si fueran tesoros de algún tipo. ¿Placas de formación? Miró a su alrededor para encontrar todas las placas de formación que funcionaban mal. Preguntó Leng Tianxin. Así es, estaba pensando que podría haber algunas pistas sobre ellos, respondió Guqin Shan. Antes, cuando cayeron los primeros campamentos, algunos generales y usuarios de formación calificados ya los revisaron, pero aún no encontraron quien lo hizo, dijo Leng Tianxin. Guqin Shan respondió. Todavía quiero intentarlo bien, espero que realmente puedas encontrar algo, en ese momento, también compartiré un poco de tu mérito militar, comentó Leng Tianxin. Esto fue de aliento. Si se tratara de alguien más, definitivamente dirían que un Xiaoqi que desea encontrar algo que incluso los generales no sólo no estaría demasiado confiado, sino también arrogante. Leng Tianxin no dijo nada sobre él pensando demasiado bien de sí mismo, e incluso lo alentó, al menos mostrando que considera a Guqin Shan como un verdadero amigo. Guqin Shan sonrió y respondió. No se preocupe, si realmente obtengo un mérito militar de esto, no olvidaré su ayuda después de lavar y limpiar los platos cuidadosamente, los guardó. Vayamos al próximo campamento muy bien, ambos se fueron rápidamente. Corriendo por el camino, llegaron a su próximo destino mucho tiempo después. Y luego, una y otra vez, pasaron toda la noche viajando de campamento en campamento y recogieron muchas placas de formación rotas. Después de toda una noche sin ahorrar energía ni energía espiritual en el camino, los dos ya estaban bastante cansados. Buscaron un lugar para esconderse, comieron sus raciones y ocultaron su presencia. Guqin Shan sacó todas las placas de formación rotas y las arrojó al suelo ante él. Luego comenzó a examinar uno con mucho cuidado. Leng Tian Xin finalmente no pudo soportarlo más y dijo. Todas estas placas de formación ya se han verificado, incluso los usuarios de la formación no pudieron encontrar nada lo que ven y lo que yo veo son diferentes, respondió Guqin Shan mientras los revisaba uno tras otro. ¿Ah? ¿Cómo es diferente? Leng Tian Xin preguntó lleno de interés. Estaban mirando las placas de formación, mientras que yo no, respondió Guqin Shan. Tomó una placa de formación rota, la miró, luego sacudió la cabeza y la volvió a bajar. Por un tiempo, eso fue todo lo que hizo, tomar uno, mirarlo y luego dejarlo. Bien Leng Tian Xin suspiró, solo espero que realmente obtengas algo de esto HM. ¿HM? Su tono subió un poco, Guqin Shan sostuvo uno de los platos con mucho cuidado, sin dejarlo. Lo estaba manejando con tanto cuidado como si fuera una especie de tesoro raro. ¿Qué es? Preguntó Leng Tian Xin. Nada, respondió Guqin Shan. Estaba mirando la Yu del dios de la guerra. En él, War God Skills mostraba una línea de texto. Ardespike Winklaus, no una habilidad humana, incapaz de aprender se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo pero no dijo nada. Un poco más tarde, comenzaron a moverse nuevamente. Ahora usaremos bestias espirituales para movernos en lugar de ir a pie, dijo Guqin Shan. ¿HM? Leng Tian Xin estaba un poco sorprendido, pero las bestias espirituales no pueden volar demasiado alto entonces solo necesitamos volar un poco más bajo, ahora estamos un poco exhaustos, así que necesitamos ahorrar un poco de resistencia, si estalla una pelea tendremos la fuerza para lidiar con eso, dijo Guqin Shan sin cambiar su expresión. Bien entonces Leng Tian Xin no se dio cuenta de la expresión de Guqin Shan. Solo pensó que lo que dijo tenía sentido, así que estuvo de acuerdo. Golpearon sus bolsas de bestias espirituales y soltaron a sus respectivas bestias espirituales. Guqin Shan era la misma grulla del cielo que perseguía una nube de llamas, mientras que Leng Tian Xin era una bestia polilla gigante. Mirando el color azul hielo de la polilla, instantáneamente lo reconoció como una bestia espiritual que despertó la raíz del elemento agua, después de ser domesticado por la humanidad, se convirtió en una montura de tipo luchador. ¿Una bestia espiritual en la última etapa de Foundation Establishment? Guqin Shan sonrió y preguntó. Así es, solo mírate, aún en la etapa inicial de Foundation Establishment, aún no eres rival para mi bestia espiritual, así que intenta cultivar más, le bromeó Leng Tian Xin. Ambos se subieron a su bestia espiritual y volaron hacia el siguiente campamento. Después de un rato. Campamento Chao Shan. Guqin Shan se paró en la cima de la montaña e hizo que su bestia espiritual volviera a sus bolsos. Ellos miraron hacia abajo. Parece que hay alguien adentro. Guqin Shan entrecierra los ojos. ¿Hay alguien? Imposible Leng Tian Xin también miró hacia el campamento de Chao Shan. Estaba demasiado lejos para que su vista lo viera correctamente. También puedo dejar salir una bestia espiritual de tipo investigación, dijo Leng Tian Xin cuando estaba a punto de tocar otra bolsa de bestias espirituales. Pero Guqin Shan le cogió la mano. No, la situación parece ser bastante peligrosa en este momento, no usemos la bestia espiritual y entremos nosotros mismos, dijo Guqin Shan. Lentamente вами.